Resulta que habrá nada o algo para ti Después que el cuerpo y alma he entregado a ti Me dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida en un final Resulta que perdiste todo el tiempo en día Que ahora te das cuenta que no eres feliz Que no sentiste amor, que irte es lo mejor Entonces, ¿para qué tan más sentirás tu mirada? Adelante, tú a decirte, tú y tu amante Que sean felices, que es joven y muy bonita Sus amores, sentlas ahorita en Chiron Que estoy equivocada, eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Que me dejas y te vas, yo no te importo más Después que te entregué toda mi vida en un final Te vas a arrepentir, ya lo verás Vas a sufrir al comprender un día de tantos Vas a llorar por mí, yo sé que sí Vas a vivir el resto así de tus quebrantos Y entonces, no podré hacer yo jamás salido por ti Quizá yo ya no esté para decirte te lo mío Que calme tu dolor y te disculpe por amor Es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te busca por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que ya es muy joven, más que tú y más que tú Pero el resto, si te vas, será un error Lo vas a lamentar, vas a saber en realidad Que como yo jamás te quiso Que fue por interés, no por amor Que se burló de ti, de mí, de lo que hizo Y entonces, no podré hacer yo jamás algo por ti Quizá yo ya no esté para decirte te lo mío Y calme tu dolor y te disculpe por amor Si quieres por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te busca por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que ya es muy joven, más que tú y más que yo Pero el dolor no es todo, si te vas, será un error ¡Oh! 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 ¡Oh!